Oye mi suegra, yo me siento que vamos a hablar Su hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que tuvo mal aspecto y mi responsabilidad Algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad ya me hice papá Pero a mi nene nada le va a faltar Y si me apoyas se te agradece La barriga crece porque ya pasaron los dos meses No hice buen hombre para darte pa' abajo Ahora tengo que ser más hombre para buscarme un trabajo Suegra en mi cabeza no sé qué pasa Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación princesita Como Dios te trajo al mundo déjate de ser señorita Aquí estoy sin pena Dándole cara al problema El deseo de ser padre me corre por las penas Ponle mi nombre mami si sale nene O ponle tu nombre mami si sale nena Oye su grita no te me preocupe Y rezarle entre padres nuestros a la Guadalupe Pa' que naga con salud y vida Y con tal de que suero no cometa una toxicidad Y le falta el respeto a tu familia Lo acepto y los demás que se mueran de la envidia Suegro no me eleje no me digas Que tu preña esta la tuya cuando tenia 17 Así que no me juzgues No me tires piedras que tu te la llevas De los 15 mamones de hiedra Ah Viste como son las cosas Tu nena chiquito ahora se convierte en mi esposa Ya tu se me llama Este es un cover De Papi Willow Hijo no es cualquier cosa Que tu lo coges, lo compres, lo vendes, lo empeñas en la esquina Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Que tu lo coges, lo compres, lo vendes, lo empeñas en la esquina Hijo no es cualquier cosa 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 Tienes la esquina Hijo no es cualquier cosa Mem streets Gracias.